La Escuela de Artes Las Tablas anuncia la cuarta temporada de las Dionisíacas, temporada de teatro. El director de la escuela, William Egea, habla de este encuentro cultural. Sí, los muchachos de la asociación Las Tablas están organizando las Dionisíacas, la cuarta Dionisíacas en Barranca Bermeja y el noveno festival Barranca Tierra Chapapote. Ahí en la asociación están nuestros muchachos, los hijos de Las Tablas que crecieron. Y nosotros los estamos apoyando desde ahí, desde nuestra sede. Está nuestra sede para eso y es el único espacio de una sala de teatro que se tiene en la ciudad y es para eso. Y valga la pena invitar a todos los barranqueños, a todos los barranqueños para que se encuentren con nosotros en el teatro. En esta oportunidad los jóvenes asumen la organización y realización de esta temporada. Angie Trujillo es una de esas jóvenes amantes del arte. Este año venimos con la cuarta, como lo decía el maestro, con la cuarta celebración de las Dionisíacas y octava celebración del Día Internacional del Teatro, que lo vamos a hacer en un espacio abierto donde se van a encontrar diferentes grupos de la ciudad generando teatro, porque eso es lo que queremos, generar teatro. Y pues en Barranca estamos buscando también el apoyo de diferentes empresas. Esta semana pues vamos a estar todos los jóvenes que estamos en compañía conmigo, buscando pues apoyo de las diferentes empresas, de la alcaldía municipal también estamos gestionando, ya que en años anteriores ellos nos han venido pues apoyando esta cultura y este proceso. Del 15 de marzo al 14 de abril irá esta cuarta temporada de teatro en Barranca Bremeja.